Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti Mi amor, mi corazón late más Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Por mi vida te adoro yo Tu eres todo para mi Tu eres la vida que el Señor me dio Tu eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo, mi amor Yo no sabría explicártelo Pero yo a ti te adoro Oh, mi vida te adoro Tu eres todo para mi Mi corazón te entrego yo, mi amor Te pido que tú lo aceptes Oh, mi vida te adoro Tu eres todo para mi Amén Tu eres todo para mi